EY, bienvenidos a este nuevo video, soy Mike, y aquí estamos en una ruleta de armas en MiniWorld junto a Silvio, Trollino y el invitado especial Tío, Raptor, algún día te vas a cambiar la skin de MiniWorld Pero pero que estoy diciendo, si me veo precioso, mira mi narita Haces que MiniWorld sea feo, con lo bonito que está el juego Bueno, por cierto, MiniWorld es gratuito, como ya sabéis, tenéis el link en la descripción por si queréis probarlo Porque está lleno de modos de juegos que crea la gente, y este es uno de ellos Que por cierto, el que hizo el juego ya se podría haber currado un poco más el mapa porque está un poco vacío Que dices, llenar esto de pasta Pero es la única ruleta de armas que funciona de todo MiniWorld Así que vamos a grabarla Ah, y tú, sí, el que está viendo este video, si tú crees que puedes hacer un mapa mejor, no dudes en descargar MiniWorld y hacerlo para que yo lo grabe en un futuro Porque además dentro de nada sale la nueva actualización de los océanos en la que van a meter un montón de cosas como tiburones, barcos piratas, barcos hundidos con tesoros y muchísima vida marina Así que suscríbete ahora mismo al canal para no perderte mi próximo video de MiniWorld que estará epicardo Bueno, entonces tenemos que disparar con un arco a un color y como gira pues va a ser aleatorio Y el que toque pues aquí tenemos que elegir la arma que salga, ¿vale? Por ejemplo, si le dais al rosa pues me tocaría un casco Y bueno, vamos a tener cinco tiros y después vamos a hacer una super batalla campal ¿En dónde? No veo el mapa En el campo Venga, ¿quién empieza? Yo, 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 yo Yo, yo, yo Vale, inicio ¿De dónde? ¿De aquí, no? ¿De dónde? Vale, empieza Trollino Empiezo yo Vale, dispara, dispara Tres, dos, uno Venga, disparas Y... Uy, verde Verde Que habrá en el verde Esperemos que sea algo muy cacoso Un caca No, no, no Tiene que saltar chulo Es el verde, el color de la esperanza Y... ¿Qué? ¿Un bastón de veneno? Un bastón de veneno ¡Pruébalo con Raptor! Raptor, a ver Hala, está grande, ¿eh? No, no, pero disparale, que es un bastón mágico Ah, que se dispara No, no me deja ¡Hala, hala, hala, hala! Y... ¡Esta luz! ¡Ah! Bueno, no está mal Trollino ha matado a Raptor feo Y eso se celebra ¡Uh! ¡Hombre, Rius! ¿Qué tal? ¡Hombre, Rius! Amigo, hola, Rius Eh, que no, que Rius no está invitado Mátale con tu bastón del veneno Que Rius no está invitado Eh... No, pobrecito Yo nunca haría eso Vale, vale, vale ¡Voy a, voy a pillar! ¡Deja, Rius! Deja, Rius Me va a tocar un super arma Y voy a matar a Rius con ella A ver... Tato, tato, tato Aquí irá por el amarillo El amarillo es bueno, el amarillo es bueno El amarillo es bueno Porque esto ha hecho un suscriptor y sé que el amarillo es bueno ¡No ha morao! ¡No ha morao! ¡No ha morao! ¡No ha morao! ¡Es buen color! A ver, que me habrá tocado Que me habrá tocado ¿Qué es esto? ¡Es un gancho de chorro! ¡Gancho de chorro! ¡A ver, a ver! ¡Sujeto de pruebas! ¡Quédate quieto! El sujeto de pruebas es raptor ¡Pa! ¡Hala! Espera, espera A ver ¡Ah! Es como que lanza un puño y hace 25 daños ¡Joder! ¡El de veneno es mejor! ¡Y es muy lento! ¡No, que es mejor el de veneno! ¡No corras! ¡No corras! ¡Toma! ¡Hala! ¡Está reventado! Voy a matar a Rius. A ver, a ver, a ver qué alcanza tiene ¡Que no! ¡Deja a Rius! ¡Quítate de en medio, raptor! ¡Adiós, Riususplay! ¡Deja a Riusus! ¡Toma! ¡Tiene daño de vuelta! ¡También! ¡Pobre Rius! A mí no me da ninguna pena Oye, si le das un bloque ¿no te jala? ¿Eh? ¿A ver? ¿A un bloque? A ver, puedo jalar un cartel… ¡No! ¡Ah! ¡Me jala a mí! ¿Habéis visto? ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Salta por las casetas! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Puedo ir a la ruleta! ¡Spiderman! ¡Spider! Lo he buggeado Ahí voy, ahí voy ¡No! 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 ¡Es que tonto! ¡Se mueren solo! ¡Vale Raptor! ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Y le da al… ¡Negro! ¡Pero el negro cuenta! ¡Pero repito, repito! ¡No, no, no! ¡Negro otra vez! ¡A ver, a ver! ¡Hay negro! ¡Hay negro! ¡Raptor! ¡Hay negro! ¡Sí! ¿Pero ese cuenta en serio? ¡Negro! 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 ¿Los negros no tienen cofre? A ver… No sé, parece que no ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero están vacíos! ¡Vale! ¡Los negros están vacíos! ¡Eh! ¡Venga, Silvio! ¡Es tu momento! ¡De triunfar! ¡Es tu primera ruleta, ¿no? ¡Me bajo! ¡Sí, sí! ¡Es la primera vez que voy a abrir una! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Yo quiero la música, hermano! ¡Vamos, Silvio! ¡Rojo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me tocó el que crea el Raptor! ¡Casi ya está el amarillo! El rojo es lo que le habría tocado a Raptor si tuviese puntería ¡Sí! Bueno, que me tocó a mí ¡Ah, perro! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es esto? ¡Una broca de cobre! ¡Uy! Esto tiene… Hace 25 de daño Hace lo mismo que el gancho A ver… A ver, pruébalo con Raptor ¡Raptor! ¡Ah! ¡Se ve súper chido! ¡Ah! ¡Pero que ataca súper rápido! ¡Pero qué suerte la tengo! ¡Me lo mato con mi gancho! Venga, dispara a tu primero, Raptor ¿Cómo ves? ¡Si me toca a mí! ¿Cómo? ¡No, pero a ver, déjale que no le ha tocado nada! Segunda ronda, eh ¡Bueno, va! ¡Va, va, va! ¡Blanco! ¡Tú vas blanco y negro, eh! ¡Uh, blanco! Se ha copiado de mi de arte Soy una persona de mi color ¡Ojalá te toque unas botas! ¡Unas botas color a qué es! ¡A ver, qué tienes, qué tienes! ¡¿Qué?! ¡¿Tiene un arma de fuego?! ¡Ah, pero solo tienes tres balas! ¡Sólo tengo tres balas! ¡Tienes que ser las con sabiduría! ¡Pruébala, pruébala! Yo que tú ni la probaba, eh ¡No, pero sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Matrix, la ha esquivado! ¿Habéis visto? ¡La ha esquivado! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero y esa velocidad de disparo, Raptor! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé por qué! ¡Totac mal es! Voy yo, voy yo! A ver, me toca, me toca ¡Le voy a dar! ¡Ahora sí! ¡A la amarillo, a la amarillo, a la amarillo! ¡A amarillo! ¡Uuuh! ¡Hala, qué suerte! ¡A perro! ¡Que me habrá tocado! ¡Que le he tocado! ¡Que le habrán tocado! ¡Chuy! ¡Que me habrá tocado! ¡Envidienme, perro! ¡No! ¡Unas botas que huelen a queso! ¡Felicidades! 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 ¡Que no creo que consiga darme! ¡ien! ¡Ya no tengo ni siquiera palas! ¡Pero por eso no creo que me des! ¡Felicidades! ¡Toca a a Silvio! ¡Eh! ¡Pero me deja pa'l último! ¡Porque eres el más cheto! ¡Sí, claro! ¡Le quiero dar al amarillo! ¡Ah no, ya le diste! ¡No, al amarillo ya está, eh! Si ya está el amarillo, pierdes! ¡NEGRO! ¡¿NO! ¡En serio! ¡No! ¡Vale, el negro está vacío, que no lo has visto nada! ¡Te toca, Trolli! ¡Me toca, me toca! ¡Yo soy daltonico! Yo vi que era rosa, eh Es lo que ponga A ver, yo le quiero dar a mi color el naranja Uno Rojo, pero si es de lo contrario ¿El rojo no está ya pillado? No, pero el del anterior no Ah, este rojo es nuevo Vale, vale, vale A ver, ¿qué te habrá tocado? ¿Qué es esto? ¡Huevos de unicornio! ¡Pero vaya mojón! Me ha tocado un huevo de pintura Pero que mola un huevo ¿Se puede comer? ¿Te los puedo lamer? Lámelos, lámelos No haces nada, tío Pero, a ver, dame a mí ¿Pero qué haces? Ah, que se están gastando encima Se están rotando los huevos ¡Tercera ronda! No, no, le toca a Silvio que le ha salido negro antes ¡Ay, sí, gracias! Vale, ahí voy ¡Toma! Y... Azul ¿Azul? El azul clarito Azulito A ver, es la tercera casa, eh ¡Vamos ya por la mitad! A la tercera... Vamos, abre tu casa A ver, ¿qué te ha tocado? A ver... ¡Chan, chan, chan! ¿Qué es esto? ¡Unos calzones! ¿Unos calzones? ¿Y por qué dicen que son de oro? ¿Y por qué están usados? Dicen que son de oro Y están usados Y son de plata, en cualquier caso Venga, va, Trolli Te toca, te toca Que lo de los huevos es como si no te hubiese tocado nada Sí, sí Me han tocado un poco los huevos, la verdad Sí, sí Te han roto los huevos A ver, ahora el naranja de verdad Mira ¡Azul otra vez! ¡Azul! ¡Azul! ¡No, eh! A ver, vemos a ver si ha aparecido algo No, no, no No, pero puedo pillar el anterior No, ya, vale Venga, va Te dejamos Porque los huevos sean un poco trampa A ver Sí, los huevos no me han gustado ¡Ah! ¡Una pala de diamante! ¡Vaya caca! Para que quiero una pala de diamante Ya tienes algo que ataca Hace doce de daño Rato, Rato Te toca, te toca Me toca Mi turno Dale al azul también Venga Paro Verde ¡Uy, verde! Al verdecito A ver que te ha tocado ¡Un bastón también! ¡Un bastón! ¡Otro bastón! ¿Te has copiado? Sí, pero es más caca Porque no hace nada El de trolino envenena ¡Oh, pero está mejor trolino! ¡Una caca! Que va a estar cheto A ver, dale otra vez Dale otra vez Yo no tengo carga ¡Mira, a mí no! Que sí, que sí Que quita un montón de vida No, pero es que el de trolino envenena Mira, yo creo que el de trolino puede matarte de un golpe Mira, mira, mira Lo mata, que lo mata Que lo mata de un golpe el de trolino ¡Aaah! Sí, sí, me ha gustado Me toca a mí, me toca a mí Vale, yo voy a disparar con el gancho ¡Ca, cha, cha, cha! Y ese gancho Y voy a ir a por el... ¡Amarillo otra vez! ¡Rosa! ¿Rosa? ¡Rosita! Y voy a ir a por el rosa Pero con estilo ¡Yuhuu! A ver Oye, es este el tercero, ¿no? A ver que me ha tocado ¡Una espada! Y quita 25 también Está cheta esta, ¿eh? Vale, ya puedo atacar a distancia y a cuerpo a cuerpo Oye, ¿sabes qué colaje haces el ataque especial? A ver, a ver, no creo contigo ¡Ataque especial! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué guarro! ¡Eso vale! ¡Se la robamos! ¡Eso es trampa! Pues ahora os vais a enterar Me toca El mejor arma de todos me va a tocar ¡Tres, dos, uno, pa! Vale, rojo, ya veréis como aquí está lo mejor Al rojo no va a haber nada Al rojo, rojo, ya verás Uno, dos, tres Y aquí está lo que me toca Y me toca... ¡Una pistola! Es de pintura ¿Esto hace un daño? ¿Cuántas balas tiene? No, 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 no ¿Hace algo? ¡No hace nada! ¡Cosquillitas! ¡Ah! ¡Pero puedo cambiar las cosas de color! A ver, si doy aquí ¡Hemos dicho que el mío era el rojo, no? ¡Si! ¡Uy! 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 ¡¡Uy! ¡Es un tramposo! ¡Eso no vale! ¡Uy! ¡Nos trampa! ¡Es el rojo! ¡¡Una espada de diamante! ¡Hace cuarenta años! Es un tramposo Venga, anda, consigue tus armas Mira, voy a darle al naranja Y... Al naranja Verde Yo lo veo naranja, es mi deltonismo Después de esta solo queda una ronda, eh Mira, esta como tiene todos los colores también vale Pequitos, pero si ni siquiera tiene verde ¿Qué? Otro bastón El de fuego ahora, pero que eres el mago del grupo Pero a ver, dame la pistola Dame la pistola Esto ya no vale A ver, sujeto de pruebas Nooo No hace nada No, disparalo Ahí Es lo que es más chico que el de BN, no, que engorró No es justo Trolli no abre cosas que no le tocan Si Trolli no abre cosas que no le tocan, yo también Ahora este es rojo también No, eres un tramposo Es rojo, es que no es mi culpa Granada de piña Mientras no la pongas en una pizza todo bien A ver, quédate quieto Trolli, quiero ver si explota esto No soy el sujeto de pruebas Ay, 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 que me ha atascado No soy el sujeto de pruebas A tomar, que boquete hemos hecho Te toca Silvio Solvio Llegó el momento 360 Nose Cup Ahí, ¿dónde está? Ahí Y negro Vale, vas a por la quinta ronda Te toca Trolli Vamos, vamos, vamos Y la naranja Rosa, rosita Bueno, el roso está bien Hombre, no te mueves que si no te gusta el rosa yo te lo cambio, eh Le doy así Perfecto, perfecto Ponle negro A ver, que hay aquí A ver, que hay aquí ¿Qué hay aquí? A ver, que hay aquí Oye, está bien, eh Más 14 de defensa física Unas botas de diamante Que pena que sea el rojo Y que no te haya tocado a ti, Trolli Sí, claro Ahora lo dices que ya la he pillado Vale, rato, te toca Disparo A esa Amarillo Tiene que estar cheto Amarillo en quinta ronda Tiene que ser Yo creo que le va a tocar una caca de la vaca Verás que caca de la vaca Tan, tan, tan ¿Un boomerang? ¿Qué pedo? ¿Y si vuelve? Claro que vuelve El problema es que el boomerang sale de lado Sale torcido A ver, aviétalo A ver No, no nos va a dar ¿Qué? Me dio en la cara ¿Qué pedo? A ver, dame Intenta darme ¡Hala, Ale! ¡Le ha quitado todo! ¡Viste a otro, maldito! ¡Eh! ¡Se ha dejado! ¡Le ha robado el boomerang! A ver, dame ¿Quién me ha robado el boomerang? ¡Ahí te va, Amai! Es imposible Es imposible que me des con el boomerang Es que es muy difícil No sé No A ver, a ver Pásamelo A ver si puedo dar yo a alguien ¿Qué? 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 Soy buenísimo Me toca a mí Me toca a mí No A mí no tengo nada Silvio Vale, una, dos ¡Pah! Rojo El rojo no lo hemos visto ya ¡Sí! ¡Mi momento ha llegado! Al rojo rojito El momento de Silvio El momento de Silvio ¡Que se llevará Silvio! ¿Qué le tocará a Silvio? ¡Tan, tan, tan! Porque no es un mojón Dale, dale ¡Oh! ¡¿Qué? ¡Otro bastón! ¡El de relámpago! Mío ¡Próbalo con su ejemplo de pruebas! No, no ¡Qué suerte! Un bastón relámpago ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado que vuelve un boomerang! ¡Aaah! ¡Qué! ¡Nos ha matado a todas! Vale, ahora sí que sí Me toca a mí Es el último tiro El último, el último Ultimísimo De aquí se puede decir La victoria O vuestra derrota Es decir, solo mi victoria ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Y! ¡Naranja! 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 ¿Estás sin pillar el naranja? Al naranja Al naranja Y... ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? ¡Un palo! Os lo dejo Tengo una espada de diamante Vale, pues veníos para acá Detrás de las casas Por aquí, por aquí A ver, nos vamos a alejar todos un poquito ¿Vale? Equiparos bien Y a la de tres Empieza la gran batalla ¡Listo! ¡La batalla empieza en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No me lo he visto más agregada, ¿no? Oye, hay que tener mucho cuidado ¡Eh! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Dame mis cosas, Rafa! ¡Hala! ¡Lo ha reventado! ¡Se ha muerto uno! ¡Se ha muerto sí! ¿Qué ha descubierto con todo eso, Trolli? Te voy a quitar los bloques Aquí te llego ¿Qué? ¡Qué tramposo! ¡Se ha enterrado! ¡Qué tramposo, Pagos! ¡No, el boomerang! ¡La muerte, no! ¡La muerte, la muerte! ¡Ah! ¡No puede! ¿Qué? ¿Cuánta vida quita el boomerang? Bueno, a ver Yo estoy ya muerto Vale, queda la gran final ¡Trolli contra el raptor! ¡Toma veneno! ¡Trolli contra el raptor! ¡A no ser! ¡A no ser! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! ¡Es inmortal el raptor! ¡Suelta que lleva armaduras! ¡Hala! ¡Va a tu casa, pringada! ¡Pues segunda gran final! ¡Trolli contra Mike Crack! ¡Por qué he resucitado! ¡Eh, qué tramposo! Uso mis habilidades de Skyward Bueno, de Skyward ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Skyward! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Enveneno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muérete tú primero! ¡Muérete tú primero! ¡No! ¡No, no es justo! ¡Es que el bastón ese de veneno te va quitando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te quita toda la vida hasta la muerte! ¡Buenas noches, Mike! ¡Ahora, no! ¡Adiós, adiós! ¡Ahora, aprendes! ¡Ahora! ¡Pues bueno, chicos! ¡Esto ha sido todo por hoy! ¡El ganador! ¡Qué asqueroso! ¡Es que le ha tocado una cosa muy cheta al principio! ¡Ha sido Trollino! ¡Dejad vuestro like para que volvamos con más ruletas! ¡Y mini-wony cosas! ¡Recordad que lo podéis descargar gratis! ¡Linc en la descripción! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, venganza! ¡Tómala! ¡Pero ya no fue! ¡Adiós, chicos!